Ahora, hasta el mediodía, los temas más relevantes son Agenda en Tiempo Compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Las abuelas cuentacuentos se van a tomar un tiempito de descanso y es por eso que día telefónica recibimos a la abuela Mabel. Hola Mabel, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, acá andamos, ya casi terminando la mañana, un poquito movidita, pero no nos quejamos, acá andamos. Sí, bueno, pero es bueno todo eso, ¿no? Tal cual, no nos quejamos porque el trabajo es trabajo, ¿o no? Sí, claro, claro, gracias a Dios, ¿no? ¿Vos cómo estás? Bien, estuve con un poco de bronquitis, hacía mucho que no me agarraba, pero me agarró este año. Bueno, puede pasar. Sí, pero estoy bien, gracias a Dios, fui al médico, bueno, todo lo que hay que hacer y estoy bastante bien. Estoy todavía un poco cuidándome, pero estoy bien, gracias a Dios. Y con el frío, ¿cómo nos...? ¿Ustedes? Bien, bien, con el frío, ¿cómo nos las arreglamos? Y mirá, con estufa, con el aire, con... Pero bien, bien, si salgo me abrigo. Claro. Porque las compras y eso por ahí, si no está mi nieta, las hago yo. No lejos, porque tengo todo acá cerquita. Y si tengo que salir, ya salgo en remis o algo así. Sí, pero bien, 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 gracias a Dios, ahora bien creo que todavía un poco la voz tomada tengo, pero vamos bien. El asunto de mi edad también tiene algo que ver, entonces hay que cuidarse. Hay que cuidarse, tal cual, lo resumimos en esa frase. Gracias. Bueno, Mabel, como arranqué la nota, comentábamos que las abuelas se van a tomar un tiempito, un descanso, y bueno, queremos darte el espacio, queremos prestarte el micrófono para decir las palabras que consideres necesarias. Muy apenada por todo. Tengo igual una lectura que apretaré. Muy bien, sí. Pero muy apenada, porque hace muchos años que empezamos con esto, y bueno, cuando uno después pasa unos días y eso, pensás, bueno, todo empieza, todo termina. Pero en el caso mío, yo voy a hablar por mí, fui muy feliz, me sacó esto de algo que yo tenía como una depresión y qué sé yo, y el salir a las escuelas, porque en esa época podíamos ir a las escuelas, fui a la escuela 17, que yo había ido en el campo cuando era chica, después fui a la 11, que terminé ahí. Entonces, el ir con los chicos, he ido a jardines, al jardincito 905 de acá, porque han estado mis nietos ahí, y entonces es muy lindo ir y leerle a los chicos, y a los grandes también, yo no digo que no, pero los pibes me vuelven loca a mí, los chiquitos. Esos ojos, esas caras cuando te están prestando atención. Y mira, el primer día que fui, fui con mucho, qué sé yo, vergüenza, no sé lo que tenía, bueno, un poquito de nervio, qué sé yo. Entonces me senté en el suelo y hablamos un poquito con los chicos, las maestras ahí presentes, y leí. Los chicos habían hecho una media rueda, lejitos de mí. Cuando yo termino de leer, que no me había dado cuenta, los chicos estaban al lado mío. Había uno que estaba sentado al lado mío porque era mi nieto, pero uno nunca sabe lo que, qué sé yo, yo no sabía que era tan lindo y me hizo mucho bien, y supongo que a todas, me hizo bien estar con las chicas, y por eso es la pena que tengo ahora. O sea, como vos decís, todos los ciclos tienen un inicio, tienen un final. Un inicio y un final. Lo bueno es que tenemos la capacidad de poder recordar. Entonces nos van a quedar esas sonrisas de los chicos en la memoria. Recibimos un premio del intendente, en esa época era Castellari, un premio a la Mujer del Año. Y bueno, cosas que, lindas que pasaron. Estaba Alicia Esaín, que estaba Yella, y bueno, todas, todas, Delia, todas, todas, Silvia, todas fueron muy buenas personas y nos... Bueno, son todos los recuerdos que uno tiene. Y las idas a Luján, y bueno, tenemos recuerdos muy lindos, muy lindos. Por eso da por ahí un poquito, una penita que no siga, pero no, no tampoco por eso... No, tal vez después podamos volver a leer en las escuelas, no sé. Sin embargo, claro, sin embargo sabés que las puertas de la radio, sinceramente las tenés abiertas para cuando vos quieras, ¿sí? Muchas gracias, muchas gracias. Sí, la radio fue muy, muy lindo. Antes íbamos, ahora, bueno, desde la casa yo no he podido acercarme a la radio porque después de... Empecé con esto de la bronquitis y eso. Tengo todas las vacunas, tengo todo. Pero bueno, tampoco quiero... Si no estoy bien, quiero ir. Priorizamos la salud, muy bien. Así que bueno, acá estamos. Acá estamos, sí. Y para este momentáneo último encuentro, ¿qué nos has traído? Porque a pesar de ser el último, no dejaste de trabajar para las abuelas. Y un poquito. Viste que yo he estado haciendo leyendas indígenas. Sí. Y bueno, encontré por ahí algo que me gustó. La verdad que son largas las lecturas que tengo, pero siempre busco una de las más cortitas. En esta vez es una leyenda de Tobas, el amor y el aroma al Kosakait. ¿Lo escuchamos? Los Tobas denominaban Kosakait al árbol conocido con el nombre vulgar de Palo Santo. Una de las leyendas más antiguas que lo menciona se refiere a épocas remotas. Cuando de la pequeña minoría que constituían los seres humanos surgió el más hermoso y virtuoso de los jóvenes. Kosakait. Apuesto y ejemplar, estas virtudes no le alcanzaron para enamorar a la joven doncella que tanto amaba. Su tristeza y desventura lo condujeron por un sendero de enfermedad de la que nunca regresó. Aquellos que presenciaron sus últimos momentos en el lecho de muerte aseguraron que no dejó de pedir por su amada. Ella nunca se presentó. Sus póstumas palabras sostenían que no deseaba morir, pero que su Dios, Yago, así lo quería. Se comprometió a estar por siempre con ella, adornando su cabello con fragantes flores, ahuyentando los insectos, ahuyentando los insectos de su lado y perfumando el agua. Confirmó también su participación en la ceremonia del Narek, dirigiéndose al cielo, al cielo con el humo de su ruego. Finalmente, tomó responsabilidad de permanecer cerca y brindarle todo lo necesario. Tanta temperatura, tanta fiebre, terminó por consumir sus suspiros finales. La tierra que lo sepultó engendró el árbol Kosakait, apreciado por sus aromáticas flores y perfumada madera. Apenado por su dolor, su Dios le dio vida eterna en la forma de aquel árbol que luego se expandió por toda la selva, cumpliendo con las promesas del virtuoso joven enamorado. Los tobas consideraron al palo santo como un árbol venerable por su nobleza y le concibieron el honor de llamarlo Kosakait. Qué bonito. Y era el nombre del pibe. Sí, vos sabés que yo ya conté un poco que mis hijos tienen sangre aborigen. Sí, me acuerdo. Entonces, me gusta leer estas leyendas porque, bueno, yo no conozco nada de eso. Creo que lo que más conocían serían los antepasados de mis hijos, pero no están ya. Entonces, hay muy poco lo que uno puede saber. ¿Y hay algún motivo en particular por haberlo elegido para este último encuentro? Qué sé yo, porque, bueno, yo lo hago en honor a mis hijos, a mi suegra, que ella era, la madre de ella era indígena. Y porque, por ahí me da un poquito de tristeza todo, todo lo que me pasa con esto de las abuelas. Pero, bueno, igual hay que tener mucha esperanza y mucha alegría. Concuerdo. Muy lindo el mensaje que transmitís, Mabel. Pero no, creo que no hay que quedarse solamente con el cierre del ciclo, sino, bueno, recordar todo lo que han pasado en el medio, con todas esas sonrisas que han logrado, con los premios que también han recibido. Y, como te digo, puede ser un final, o, ¿cómo se dice, no? Un hasta luego, pero nunca para siempre. Claro, hay esperanza. Hay esperanza, tal cual. La esperanza nunca se pierde. Así se dice, ¿no? Así que, sí, así se dice. Yo desde ya agradezco los espacios que, como es que nos han dado, hace años que leemos en la radio, hemos tenido dos radios para leer, una iba a una y otra iba a otra, la de, como es, creo que el otro chico, como es, no me acuerdo, Alonso. José Luis Alonso, sí. Sí, sí, íbamos unas ahí, otras con Alfredo, pero Alfredo siempre fue el primero, y no quiero ofender a nadie, pero, bueno, con Alfredo había como una amistad diferente. Porque fuimos mucho tiempo, después fuimos con Alonso. Pero a los dos es el agradecimiento de habernos dado ese espacio tan chiquito, pero que para nosotros significó mucho. Mucho, mucho. Cuando quieras, cuando deseas. Y ahí quedo, porque me emociono. Cuando estés, es aceptable, sí, es bienvenida la emoción. Cuando, bueno, pase esta nanita en cuanto a la salud, cuando esté un poquito mejor el clima, sabés que en la mañana siempre nos encontrás, y si no, bueno, más a la tarde, Alfredo siempre está. Así que, cuando gustes, cuando puedas, cuando quieras, te das una vueltita, ¿sí? Un cariño muy grande, Alfredo, a todas las chicas, a vos, a todos, porque yo no tengo quejas de nada, al contrario, me han tratado tan bien, son tan buenos, y porque viste que a veces a la gente mayor en algunos lugares no te tratan bien. Pero Aloncito también fue un caballero, y bueno, y ahí la radio yo les agradezco de corazón lo que han sido con todas nosotras, no solamente conmigo, con todas. Creo que también es como una forma de recibir lo que ustedes dan, ¿no? Si ustedes también se encargan de... Parece tan poquito lo que damos, pero bueno... No, para nada. No minimicemos los trabajos ajenos. Desde acá, desde la radio, estamos muy contentos con la labor que ustedes han realizado, muy satisfechas porque siempre han traído una novedad, indiscutiblemente los martes, cada vez que llamamos telefónicamente, nos atendían con una sonrisa, y siempre tenían algo que comentarnos. Así que, al contrario, estamos muy contentos y muy agradecidos por también permitir que nosotros divulguemos el mensaje que ustedes querían dar. Bueno, muchísimas gracias. Yo también, muy agradecida. Y bueno, un beso para todas mis compañeras, que hay algunas que ya no están acá porque se han ido a vivir con sus hijos. Delia no está. Alicia creo que... Alicia estuvo mucho tiempo con nosotros. Creo que tampoco está, se ha ido a vivir con sus hijos. Yo porque tengo hijos acá, y cuando quedé sola, acá me quedé. Claro. Y porque a mí, Navarro, yo quise volver. Yo me casé y me fui, pero Navarro siempre lo llevé en el corazón y tuve la suerte de poder volver. Y bueno, y agradecer, agradecer a la radio, a todos ustedes, porque son todos, a cuál mejor con la educación y el respeto que nos han tratado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La abuela Mabel ha estado con nosotros, como decimos, no es un hasta siempre, es un hasta luego. Cuando menos los pensemos, las abuelas van a estar nuevamente aquí con nosotros en el aire de la radio. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro.